Lo siento Lili, lo siento primo, no he sido lo que me siente responsable, razonable y realmente útil, pero lo seré, lo seré, James. Así que tú también has perdido tu chispa. Adiós, adiós, brillantín. Oh no, está vacío. ¡Aquí vamos! ¡Junior, ¿qué vamos a hacer? Ya pensaremos en algo. ¡Eso es! Encontraré más de esto, Lili, lo prometo. Pero si voy a ser útil de alguna forma, es ahora o nunca. Tendré que usar lo que queda de esto. ¿Están listos? No, no lo estamos. James, amigo, aléjanos del enemigo. Ahora sí, estamos. ¿Qué sucede? Adiós, Junior. Adiós, James. Adiós, Daddy. Adiós, Alicia. Adiós, Meghan. Adiós, pumping, Đây. Adiós, Hungarian. Adiós, clockwise. Adiós, Michael.